¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Oigan, yo sé, ya tenía muchísimo tiempo que no había grabado un video para YouTube. Creo que estuve un poco ausente en redes sociales. Bueno, no, no en redes sociales, porque en Instagram sí he estado un poco activa. YouTube no estuve activa, pero... ¡Ajá, se mamó! La verdad es que me encanta esta plataforma. La amo. Era de mis plataformas favoritas. Me encanta hacer retos, bromas, contarles cosas a ustedes. Y creo que estaría bien regresar. Pónganme aquí abajito qué les gustaría que hiciéramos. La cosa es que el día de hoy una marca nos mandó unos cuantos trajes de baño para que no los probemos. Pero hay una polémica por ahí en cuanto a esta marca. Ustedes ya saben cuál es. Es la de Shein. Muchos están diciendo que en las etiquetas vienen como frases de auxilio. Yo, la verdad es que estuve viendo todo lo que estaban diciendo, así que abrí el empaque antes de abrirlo con ustedes. Perdónenme. Pero quise ver si en las etiquetas había algo similar a lo que estaban diciendo. La verdad es que ahorita no me tocó absolutamente nada de eso, pero ustedes también lo van a estar probando y lo van a estar viendo conmigo. Y pues bueno, lo que quiero hacer en este haul o en este video de ropa es comparar la calidad que sale en la página y la calidad que me llegó. También tallas, precio, calidad y pues cómo se ve. Cómo se ve puesto el traje de baño. Yo igual les voy a estar mostrando las etiquetas para si gustan. Y pues nada, aquí les voy a estar poniendo cómo se ve. Yo les voy a... Uy, me está muriendo la cola. Oye, bebé. La cola no se mueve. La cola no se mueve. Se llama Cookie, se las presento. Es la nueva integrante de la familia y va a estar aquí dando lata con nosotros. Pero bueno, la cosa es que yo les voy a estar mostrando aquí el traje de baño. Voy a estar platicando un poquito sobre él. Y aquí les voy a estar mostrando la foto del producto, el video. Y también les voy a estar mostrando otra fotito que yo me llegué a probar el traje de baño, cómo se ve. Y pues bueno, vamos a ver. Este fue el primer traje de baño que pedí. La verdad es que la calidad me gustó bastante. Me sorprendió mucho porque yo creí que no iba a estar tan padre. En las fotos de la página no se veía tan padre las que subían las personas como tal. La modelo se le veía muy bonito. Me decidí. La verdad es que es una muy, muy, muy buena opción. Tiene esta parte de arriba que se ve increíble. Ustedes lo van a estar viendo aquí en el videíto. Y bueno, es simplemente para tapar. Es algo que tiene transparencia. La verdad es que yo esto lo utilicé en La Paz. Me lo llevé para estar haciendo snowboard. Y se los juro que se veía súper, súper, súper chido. La calidad es pareciosa. Me gustó mucho porque es muy suavecito. Y bueno, el traje de baño yo lo pedí en talla L. Esta es la parte de abajo. Así se ve. La verdad es que es de... Es de media pompita, pero es realmente cómodo. Voy a tener que mostrarlo así porque esta platosa le encanta morderlo. Ya, lo suelto. Este traje de baño realmente me gustó mucho. La calidad es muy buena. No vi ningún hilacho por ahí. Yo a este traje de baño le doy un 10. Ustedes díganme qué calificación le dan con el videíto que les hice ahorita. Y pues nada, pasamos al siguiente. El siguiente traje de baño también tiene tres piezas. Esto me gustó un poquito más. Les digo, yo no tengo boobie realmente. Pero este traje de baño se me hizo tan bonito. Tiene una varilla en la parte de abajo, obviamente, para agarrar... Más bien, no para agarrar, para que tenga soporte la boobie. Pero, siendo honesta, yo no tengo tanta boobie. Y aún así, la figura que te hace es preciosa, se los juro. Pues de esta forma es igual media pompita. Está súper cómodo, súper bonito. No se transparenta nada. Y lo que me gustó es que viene con un pequeño pareo que se ve increíble. Tiene florecitas. No es cierto, tiene mariposas. Yo creo que a este sí le voy a dar un... Un 7 de 10. Pero, bueno, ustedes comentenme qué calificación le dan a él. Vamos con el tercer traje de baño. Este fue uno de los que menos me gustó. Tengo como un amor, un amor-odio a este traje de baño. Ahorita se los voy a enseñar. Este es el traje de baño que les digo que me gustó bastante, pero a la vez lo odié. No sé, tengo sentimientos encontrados con este. Igual ustedes díganme qué tal se ve. Pero, bueno, básicamente esta es la parte de abajo. Chéquense, este sí es como una tanguita. Yo no soy fan de las tanguitas en traje de baño. La verdad, personalmente no me gusta sentir que se me mete algo y que todos me pueden ver. Pero lo que me gustó bastante es que tiene este paredito que es como una falda. Se ve súper bonito. A mí no me gustó mucho. La calidad sí es buena. Esto me hubiera gustado que esté juntito para que no se esté separando. Pero, bueno, a este yo sí le voy a dar un 5 de 10. No sé a ustedes qué calificación le dan. Pónganmelo aquí y pasemos con el siguiente. Este era de mis favoritos, pero la... No sé, bueno, no la regué. La verdad es que sí está muy bonito. Es muy, muy cómodo. Siento que es único, ¿saben? Siento que es un modelo... No sé, como que casi no lo veo. Igual ustedes sí lo han visto bastante, pero bueno. Y, pues, bueno, básicamente este corte es como la mitad. Se llega a salir como una bubi. Pero, bueno, ahorita les enseño la otra parte. En la parte de las caderas tiene unas cadenitas. Esto no fui tan fan y a la vez sí. Es también como uno de amor que tengo porque siento que se pueden romper súper fácil. Obviamente no tiene brochecito. Está cosido al traje de baño. Entonces, si en una de esas te lo pones sin cuidado, se puede llegar a romper. Algo que no me gustó es que en las caderas a mí me queda un poco justo y en la parte de arriba me queda bastante, bastante grande. De hecho, se me cae. Me gustó mucho este. No me lo llegué a poner en la playa. Pero, bueno, básicamente para alguien que tenga un poquito más de bubi le va a quedar perfecto. Es muy bonito. Es muy cómodo. Las copitas no me gustaron tanto porque... No sé si se llega a ver. Pero como que se mueven bastante. A ver si lo llegan a notar. Se mueven bastantito las copas. Pero igual, si tienen bubi se las pueden acomodar y creo que les va a quedar bastante, bastante bien. Se ve bonito, pero yo a este le voy a dar un 8 de 10. Era de mis favoritos. Pensé que iba a ser el mejor. Y la verdad es que le ganó el último que estoy dejando. Y pues, pasemos con el último. Ok. Este es el último traje de baño. Este traje de baño es completo. Estaba indecisa en pedirlo o no. Y la verdad es que no me arrepiento para nada. Ahí les voy a ver por qué no lo quería pedir. La cosa es que este traje de baño, les digo, es completo. Tiene una transparencia acá. De hecho, también tiene un... Como un hilito que tiene aquí en el abdomen. Se ve bastante bonito. Pero algo que no me convencía mucho es que igual, en la pompi, es tanguita. Entonces, ya saben que a mí eso como que me siento un poco incómoda. Pero al final de cuentas dije que se veía bastante, bastante bonito. Creo que aquí ya lo mordió Kuki. Kuki, ¿estás mordiendo? Sí, ya. Ante esto se puede ajustar. Los tirantitos se puede ajustar. Para que tengan una medida muchísimo mejor. Y pues nada, a mí las copas sí me quedaron un poquito grandes. Pero al final de cuentas el traje de baño se veía increíble. Sí me lo puse. Me lo puse incluso para ir a un tour. Me tomé algunas fotitos. También se las voy a dejar aquí. Me gustó bastante. Esas también están en mi Instagram por si quieren ir. Y pues nada, a este sí les doy un 9 de 10. No alcanzo el 10 porque... Sí, yo creo que me hubiera sentido más como si hubiera sido como cachetero. A mitad. Pero no. Y pues nada, esos fueron los trajes de baño que me llegaron, family. La verdad es que me gustaron bastante. Yo ahí les dejé mi calificación. Pero me gustaría que ustedes me dejen su calificación aquí abajito en los comentarios. Me digan cuál fue el que les gustó más, cuál fue el que les gustó menos. Igual ustedes pueden decirme cuál otro les gustaría que probáramos. Y qué otro video les gustaría que grabemos para este canal. Vamos a estar tratando de subir videítos más seguido. Hacer bromas, retos, probar hacks de TikTok. Y pues nada, family. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo les mando un besote enorme. Y quiero que chequen qué está haciendo esta gorda. Lo que es vivir con perrijos, oigan. Espero que les haya gustado. Yo les mando un besote enorme en esas pompitas. Y los veo el próximo videíto. Bye.